Señoras y señores, así canta Marcelino. De agonía en agonía, verso a verso, trabajé una forma de alegría que penando conquisté. Paso a paso seguiré desangrando en mi porfía, pero imbatible la fe que me sostiene y me guía. Los versos mueren, ya sé, pero queda la poesía. Todo lo que yo soñé, pueblo, será tuyo un día. Para ser cantor no solo, se precisa tener voz, hay que tener bien templadas las cuerdas del corazón. El que cantando se juega, no tema ningún tormento, un destino de canto, se ha de cumplir un padeciéndolo. Con un poco más de suerte, no empeorará mi vivir, yo soy un hombre de pueblo acostumbrado a morir. Contra todo bicho malo, sea de afuera o de adentro, deben combatir unidos los hijos de Martín Fierro. Cantando aprendí a cantar, y más aprendí viviendo, es para todo mi canto, por eso es que no lo vendo, por eso es que no se vende. Vengo a enhebrar en mi acento, este, oeste, sur y norte, a tanto copla con copla, pa' que el canto no se corte. La muerte en tantas pasadas, tomó confianza conmigo, que me respete la copla, y que la cante mi amigo. No canto por divertirme, ni canto por divertir, yo canto porque es mi modo, de vivir y de morir. Sin buscar las aliviadas, estoy en el entreverón, porque peleo por algo, que vale más que mi cuero. Cantando aprendí a cantar, y más aprendí viviendo, no es para todo mi canto, por eso es que no lo vendo. Oigo cantar y no indago, si Juan Opedre es mejor, puede el canto tener fallas, que nunca falle el canto.